Después de todo, debes estar agotado, Goyo. Oye, ¿te conozco de algún lado? También tengo mala memoria. ¿Quién carajo te crees que soy? Se canceló la recompensa sobre Amanai, puto idiota. De hecho, fui yo quien la canceló. ¿Ah, sí? ¿Qué me importa? No genera poder, maldito. Es un superdotado físicamente. ¡No te me acerques! No puedo creer lo rápido que es. Rotación de ritual. A la máxima potencia. ¡Azul! ¿Qué es eso? Usaré azul una vez más. No, su objetivo es Amanai. Arma mágica de grado especial. Amanosa Hoko. Daga celestial. No he perdido el toque.